No me ignores, no me salen los comentarios Consigue chica No Deberías de ir a lugares de El Salvador con Marlon y Melissa Para que pongan contenidos de Diario del Tío Fíjense que yo a veces he salido a lugares O les puedo recomendar lugares Pero no soy la gran cosa que hoy te voy a salir todo el tiempo Gracias Elmer Entonces Ahí con los bichos que a veces me vi ¿Por qué iba a estar ahí yo? No, porque nunca O sea, desde que yo me salí O ellos se salieron Nunca los había visto de nuevo Hasta ese día que me los Que les dije que iba a estar ahí en el encuentro Y ya Pero no fue No es como que Estábamos buscando Haciendo algo todos Si no salió así Fue bien chivo pues Porque Te salís de la rutina De las personas Que pasas todo el tiempo Pero eso vi que ponían Que habrá un canal Que habrá no sé qué yo No, estamos muy cerca Bueno, ellos sí Yo no, yo no estoy cerca de ellos Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿y tú? Te admiro mucho Admiro tu humildad Y cuando quieras Aquí te espero Para mí es un placer Recibirte Gracias 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 Creo que Unos desean estar En Estados Unidos En estar allá Yo no Yo deseo ir a otros lugares Yo deseo conocer Más Otros lugares Que ahí Gracias 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 Por esas rositas. Piense que por aquí me están observando personas. Entonces no me voy. Eres el salvador. Como que lugares quiero conocer. Mira, no te voy a ir tanto en la ideología de unas personas que sueñan ir a París. Que sueñan ir acá. Que solo por ver los lugares famosos. No. Yo por conocer el país. La cultura. Más que todo. Hasta la comida. Hola Melvin. Gracias Buenaquita. Entonces yo voy más por ese sentido. Conocer. Diferente tipo de vida. Digamos aquí como vivimos en El Salvador. No vivir allá en Europa. Así lo mismo. Así esa diferencia. No es más que todo por conocer lugares. Famosos. Que la gente sueña. Sino que por conocer la cultura. Gracias Buenaquita. Conocer eso nada más. Me alegra más. O como en Suiza. Es muy diferente todo. Eso quisiera yo. Gracias Buenaquita. Por todas esas rosas. Cosita. Yo no soy cosa. Vos sos cosa. Yo no soy cosa. Me estoy dejando bien. Andado bien. Bien pensativo en este día. Creo que mejor lo voy a dejar. Me voy a ir. Me voy. No sé si en la noche. Voy a hacer like más. Más tarde. Siempre diferente. No sé si sale de los comunes. Eres bellísima mujer. Es que si eres bella. Pero no soy cosa. Para que me diga cosita. ¿Cómo me va a decir cosita? Una cosa no es bella. O sí. Cualquier cosa no va a ser bella. Ese es con la meli. Pero. Solo para no. No. No rechazarla. Duérmase Buenaquita. Duérmase. Descanse. Gracias por todas esas rositas. Estas rositas. Estamos hablando de esto. No. Así no. Gracias Kevin. Qué hermosa. Gracias Kevin. Por todas esas rosas blancas. ¿Qué será que me están enviando rosas blancas? ¿Qué significado tienen para ustedes? ¿Cómo que no se escucha? Es que estoy hablando suave. No sé si por eso. ¿Se escucha o no se escucha? ¿De dónde eres? De El Salvador. Es que finalmente creo que me está pasando algo con el teléfono. Que aunque yo esté hablando y no esté haciendo nada. De repente ya no escucha. O estoy en batalla y termino la batalla. No me escucha. Entonces yo creo que es el teléfono. El boje suyo es en el ser en sí. Y entonces creo que es el teléfono. Estas cosas. No. Y no ha cambiado nada la mano. Si yo pongo el. La mano donde cargo el teléfono. Ahí no tiene por qué. Le voy a regalar uno. A lo mejor. Las palabras se las lleva el viento. Dice el dicho. Va bichos. Las palabras se las lleva el viento. Robas corazones. No. Yo ladrona no soy. Jefferson. Gracias. Yo ladrona no soy. Gracias Jeffrey. Bueno creo que mejor voy a ver una serie. Que estoy viendo bicho. Porque mi vida no es nada interesante. Vamos a hacer mi vida como una novela. Se acabaría pero en un segundo. No Kevin. Si usted está buscando algo. No lo va a obtener aquí. Voy a buscar otro lado. Que tienes. Estás bien hiriente ese. Bueno. Ustedes son los que están bien delicados. Soy de San Salvador. Yo no soy. Ustedes son. No pero si los dejo. Y yo si los dejo. Los voy a dejar. Los voy a dejar en paz. Los voy a dejar en paz por un rato. Por un rato nada más los voy a dejar en paz. Es que no estoy triste. Estoy seria. Estoy seria. Estoy. Yo triste no estoy. Hola Jocelyn. Hola. Entonces miren. Si usted me conociera en la vida real. Dirían que siempre estoy triste. Porque mi cara de seria es esta. Hola Jocelyn. Hola. Hola Lelson. Entonces la cara es seria nada más. Triste no. Hola Chinita. Hola. Una sonrisa. No. Hola Leonel. Pero ya los dejo mejor. Los voy a dejar. Porque ustedes. Ay no. Ya me dicen que soy triste. Triste porque no me manejen su objetivo. Así quiere que les diga. No. Porque no estoy triste. No estoy triste. No estoy triste. No estoy triste. Bye. 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 Machos. Nos vemos. Nos vemos más tarde. Nos vemos cuando tengamos. Con quien pelear y darle pela. Ya van a ver. Si el video les gustó regálame un like y comenta. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones.